días de vino y radio un programa presentado por gabriel ruiz lópez para todos los amantes del vino agricultores enólogos familiares bodegueros comerciantes restauradores periodistas conectando directamente desde barcelona españa gracias patricia buenos días buenas tardes buenas noches depende del punto del planeta en el que estéis hoy vamos a hacer otro viaje a través de españa tres zonas diferentes la ciudad real el vierzo y luego bajaremos al medía al almeriense y eso lo haremos con con nacho barco que es miembro de la familia propietaria de pago del vicario y sugerente que bueno ya pasa de ser una bodega ser un grupo y él nos explicará cómo ha sido todo ese proceso y nos explicará sobre cada bodega hola nacho qué tal cómo estás a mí muy buenas muy buenas encantado de verte otra vez igualmente igualmente aunque sea por pantalla siempre peor que verte y tomar unos vinos juntos pero es lo que hay es lo que hay bueno ya ya vendrán seguro que salimos de estar bien parados seguro seguro y a ver si probáis se hace este año que parece ser que sí ya veremos lo último que me ha llegado esta mañana que si se iba a hacer sí a lo largo de las últimas dos semanas he tenido mensajes contradictorios así que cuando ya lo digan ya lo pensaremos porque no lo hemos hecho el primer pago ya es sí 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 no 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 ya se hizo hace mucho el de 2021 lo hemos hecho hoy el pago el del 2021 sí o sea el último sea que vas para adelante la del 2020 no la llega no la llegaron a devolver la del 20 la de este año sí entonces ya volvemos otra vez a hacerlo bueno pues nada he hecho una pequeña introducción del viaje que vamos a hacer y me gustaría primero para entrar en alina un poco que expliques cómo llegaste al mundo del vino y tu trayectoria desde entonces y tal un poco tu experiencia del mundo del vino sí bueno pues nada pues lo mío me pues tampoco es una historia rocambolesca soy de ciudad real nací en ciudad real y mi familia se ha dedicado pues a los negocios relacionados con el campo pues a lo largo de de muchas generaciones aquí en el campo nuestro en nuestra zona es la mancha más concretamente la comarca de el campo de calatrava pues no había o había muy poca gente en el pasado que se dedicase sólo a una cosa no la tierra digamos que no es la mejor el clima no es el mejor y el más identitario para tener sólo un tipo de cultivo de tal manera que nosotros pues igual que toda esta comarca pues no un poquito de cereal un poquito de olivar un poquito de 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 viña no quizá lo que más hay aquí es viña no esta no es la comarca de la mancha no es exactamente si alguien no conoce muy bien esta zona pues no es exactamente la planicie la la planicie que hay pues en lo que es el centro de las cuatro comarcas de las cuatro provincias de toledo cuenca albaceto y ciudad real no sobre todo la la zona ciudad real que sería la más grande que es puesto milloso villarrobledo ya está dañil pues toda esa parte de valdepeñas que es mucho más plano nosotros estamos un poquito más retirado ya estamos acercándonos hacia hacia los montes de de toledo que es una zona más volcánica tiene un poquito más de 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 colinas de pequeños montes y bueno y tenemos también el en esta parte de aquí tenemos el río guadiana que ya aquí el río guadiana en mi zona en mi comarca ya es un río no es tan caudaloso como cuando pasa por mérida o o más allá pero bueno ya viene siendo importante ya 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 aquí ya es un arroyo muy grande no ya las tablas de ahí miel están arriba y ya bueno pues digamos que que se han causado el el río no entonces bueno pues en esta zona mi familia ha tenido se ha dedicado a esto durante mucho tiempo y y teníamos incluso una una bodega una bodega de estas típicas de la mancha en general no de los años 50 quizá los años 40 no lo sé que pues de estas dedicadas a los graneles ya sabes tú no lo que había bueno digo la mancha es que eso ocurría en toda españa en esa época o sea no era no era muchas veces nos creemos no que estábamos haciendo vino embotellado de como los franceses desde hace ciento y pico años pero la realidad no es así en españa no la realidad era entonces bueno pues nosotros teníamos una bodega de esas yo la vi funcionar de pequeño recuerdo él estaba en nuestro pueblo familiar que es miguel turra que está aquí pegando a ciudad real y era una bodega sigue existiendo ya no está semi derruida hace mucho tiempo que no voy muy grande o sea para los estándares actuales sería una un bodegón enorme no pues con todos los depósitos de como los que había nuestros ya eran un poco más nuevos de hormigón y tal yo yo recuerdo de eso a ir con mi padre pequeño pues sería pues tendría yo siete ocho años por tanto pues el 87 88 quizá algo más y recuerdo el olor el olor es lo que recuerdo él se queda siempre la bodega se queda siempre es increíble y cada vez que empieza la vendimia vuelvo otra vez ahora en nuestras bodegas vuelvo otra vez a ese a ese olor y de beber mosto de hincharme a mosto me ponía allí en una prensa de esas verticales que había en todas las bodegas y había un vasillo por allí yo ya me acercaba y tomaba yo el mosto eso también me acuerdo que me ponía claro con el azúcar que tiene te ponías te llenabas enseguida y pero bueno eso como bien sabes pues a finales de los 80 eso dejamos de utilizarlo y la viña que teníamos repartida en en distintas parcelas en distintas zonas a lo largo de los términos municipales alrededor nuestros pues los los trasladamos todas las los derechos los derechos de de la viña a una zona que creíamos que era la la mejor no que eso es justo justo al lado del río guadiana donde se acaba la comarca digamos si hablamos en términos generales la mancha total y empiezan los montes de torres además es que tú que has estado aquí en un lado está todo lo plano tú miras hacia hacia el este está toda la llanura que llegaría hasta la comunidad valenciana y miras al otro lado del río y ya empiezan los montes de de toledo y es una comarca absolutamente distinta donde está el parque nacional de cabañeros y tal y ya fincas de caza agricultura digamos muy secundaria y mucho bosque mediterráneo entonces cuando he dicho lo de trasladar los los derechos esto no sé si la gente lo sabe pero no se puede plantar viña ya donde cualquier persona no puede plantar hay que hay que poner tienes que tener o mejor dicho si puedes hacerlo lo que no podría llevar es ese ese esa uva a una bodega entonces existen los derechos de plantación y que hizo la unión europea entonces tú se arrancan en un sitio y te lo llevas a otros y lo vuelves a lo vuelves a poner eso es como cómo funciona este mundo no se sabe si se va a liberalizar eso y tal pero por ahora por ahora no pero ahora no y nada pues nos vinimos a la zona que queríamos mejor que es buscando el río buscando sobre todo las noches más frescas de verano mayor contraste de temperatura eso es y aquí la la el único pequeña parte de agua que podemos tener en la mancha en la mancha general la mancha además significa en árabe tierra sin agua no así que pues lo única lo único que hay es el guayana y estamos allí al lado de él en la misma ribera y efectivamente bueno pues ahora lo hablaremos y tal pero es la base de nuestro de nuestro pago que hemos conseguido hace poco la 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 diferenciación de las temperaturas en sobre todo por la noche en verano nuestra nuestra seña de identidad y lo que hace más distintos los vinos nuestros a los que nos rodean y tú te integras directamente en la bodega de fuiste a estudiar y te integras ya directamente en el tema bodega sí bueno en mi familia todo esto del campo y tal lo llevas de serie tú puedes estudiar lo que puedes estudiar lo que tú quieras puedes hacer lo que tú quieras al final bueno pues si te quieres dedicar a los negocios este es nuestro negocio y yo en mi caso estudié derecho en la autónoma de madrid y por ejemplo mi primo hermano que es mi como él dice mi socio pues estudió físicas y está en nueva york con nuestro negocio allí que luego hablaremos o sea que imagínate pues de físicas a meterte en este mundo o sea tú haces lo que quieras tú haces lo que quieras que luego borrarás de lo que te diga no exactamente no luego al final pues esto lo has mamado toda tu vida no porque has estado escuchando hablar de estas conversaciones pues siempre no yo recuerdo se juntaba mi padre y todavía no y sus hermanos y de igual que todas las familias pero luego la parte extra no pues es de si llueve cambio climático el agua la tierra la agricultura pues entonces todo eso toda tu vida las lo has escuchado y sabes sabes muy bien lo que hay por supuesto no me llega a los conocimientos para para ser yo el enólogo para ser yo el ingeniero y tal pero para eso tenemos gente que bueno tampoco tienes una bodega de ese perfil porque la bodega pago del vicario cuánto vino produce bueno tenemos 120 hectáreas de viñedo 120 o sea que es una bodega grande pero tampoco es enorme y ya ya pero no no es la pequeña bodega boutique donde el enólogo es a la vez el contable el vendedor el repartidor y todo no ya no no porque es que si no no bueno aparte que nosotros no entendemos el mundo del vino así es que no podría o sea yo no podría hacerlo porque o sea tendría que haber hecho pues haber estudiado tecnología o haber hecho tal nosotros siempre lo que hemos comprendido es que bueno el vino aparte de de ese romanticismo que tiene pues también es un negocio no y de esto pues viven muchas personas nosotros aquí pagamos también con el negocio de hostelería que tenemos pues pagamos 45 nóminas sólo en la bodega en la que estoy en ciudad real ahora mismo no en nuestra bodega principal 45 nóminas fijas pues creamos también valor fijamos población rural y además de nivel no porque es gente preparada ingenieros yo tengo tres ingenieros superiores trabajando en la bodega no las serólogas también lo son y nuestro ingeniero del campo o sea que que además ese gente de nivel creemos en eso no creemos que además el vino pues debe ser de cierta manera tienes que llegar a todos sitios tú lo sabes bien el mercado no el mercado de españa pues tenemos un problema que es el bajo consumo y esto existe y además hay que hablarlo y hay que reconocerlo y bueno pues tienes que salir fuera hay que avergonzarse un poco sí 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 luego hablamos también con hablar de vez en cuando con amigos y tal y te cuentan su lo que ellos creen que no tienen ni idea pero bueno como son amigos tuyos te lo dicen como si lo supiesen y dices tú pero vamos a ver si el consumo que vienes a contarme aquí si el consumo es este esto es lo que hay y tal que hay signos de mejora y tal lo hay pero que todos los días tenemos que coger nuestras maletitas muchos de nosotros verdad a vender al extranjero que oye pues muy bien no sí sí por mí perfecto también bien y entonces montáis pago del vicario que ahora por fin os han dado la de opago sí sí aquí al principio o bueno desde el principio nosotros intentamos salirnos un poco de lo que había no hay más que entrar a la bodega para darte cuenta que no estás ante una bodega clásica de la mancha durante mucho tiempo incluso la palabra la mancha todavía nos cuesta decirla nos cuesta decir en el vino no porque parece que ya tienes un marchamo negativo voy a dejarlo ahí no de mucha producción de mucho tal pero nosotros desde el principio bueno quisimos ser un poquito distintos a eso y salirnos de ese mundo de las grandísimas producciones en castilla la mancha está en la bodega más grande del mundo y bueno pues según entra a ver la arquitectura de todo esto y es distinto así que no nos metimos en la denominación de origen la mancha que sería la que nos nos correspondería entramos en vinos de la tierra de castilla que es una igp un pues un hueco un hueco para poder hacer otro tipo de elaboraciones otro tipo de también de variedades de otro tipo de cosas que no esté tan cerrado como en una denominación de origen grande como la mancha y nada todo eso ha llevado después al final hasta hace ya pasamos bastantes años en el tiempo estamos hablando de 20 años y 20 años después nos han dado nuestra propia denominación de origen en lo que se denomina un vino de pago eso básicamente es que tu viñedo y tu bodega eres una denominación de origen al uso pero muy pequeñita muy pequeña tan pequeña que eres tú solo eso es lo que es hemos estado pues ya te digo desde diez años esperándolo tienes que cumplir una serie de requisitos que se compruebe que es así y al final básicamente los requisitos son los mismos que un ADO en general en qué te diferencias tú científicamente de tu entorno es decir por qué vamos a pensarlo en más grande por qué un valle se producen unas manzanas de mayor calidad que las de otro valle y dices pues por qué este valle da al sur el otro da al norte todos lo comprendemos y científicamente se puede demostrar bueno pues por qué nosotros somos en este caso pago del vicario es distinto a otras bodegas que haya cerca y que también el mercado te lo reconozca es decir no vale con decir yo soy diferente y científicamente demostrar que lo tuyo es diferente sino que el mercado también el mercado quiero decir cuando hablo del mercado no solo estoy hablando de tus clientes estoy hablando de tus clientes de los prescriptores de guiar de periodistas que efectivamente pues dicen que que todo eso que tú eres diferente se está demostrando científicamente o sea materialmente en una copa de vida fíjicamente sí 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 bueno pues nosotros en eso pues la base de todo es nuestro microclima también hay algunas diferenciaciones mayores pero para no aburrir y que esto pareja que estoy vendiendo es realmente las diferencias nocturnas la baja de temperaturas que hay por las noches de verano puede ser de 6 grados hasta a 5 kilómetros que está nuestra ciudad a 8 Ciudad Real Capital está 8 kilómetros en una diferencia de entre 5 y 8 grados no está mal impresionante sí sí bueno eso que por ahí quería empezar un poco por clima y suelo de vuestras parcelas seguimos todavía aquí de viaje como has dicho tú en Ciudad Real aquí empezamos el viaje sí bien bueno pues nuestras nuestras parcelas esta es una tierra yo a veces lo lo he explicado antes y lo vuelvo a explicar si tenemos el río nosotros estamos pegando al río y ves al otro lado del río al otro lado del río hay una dehesa y monte es decir que el humano de hace siglos decidió que en esa tierra pues no había mucho más allá que cultivar que que un poquito de cereal en la dehesa esto ya en los años más modernos pero era hierba pues para ganado eso significa que la tierra pues no es de una fertilidad enorme ¿no? o sea no lo cual ya sabemos que para para la viña y para los vinos eso no es síntoma de ser algo malo sino bueno porque lo que estás haciendo es estresar estresar a la a la a la planta ¿no? la planta que sea capaz de de poder o sea aunque es obtienes menos producción porque la viña no vive alegremente es un poco su vida es más dura pero al final los frutos que te saca siendo menores chiquititos y menores en número pero son de mayor calidad porque digamos que yo siempre lo explico así cuando me viene alguna gente que así que no tiene ni idea digo pues como esas viñas no crecen muy bien ¿eh? no crecen así a a tal pues lo que hacen es tener menos hijos ¿eh? pero bueno los que tengan pues que puedan ir a la universidad que puedan tal es decir que puedan progresar ¿no? entonces son frutos así lo explico yo y la verdad es que cuando lo explico me entiende todo el mundo así que lo como no sé quiénes son tu gente que te he escuchado mejor eso es como también si a alguien que se lo dan todo hecho toda la vida y tal y no le cuesta ningún esfuerzo o nada pues al final la persona ve que tiene que luchar pues podrá con todo ¿no? o sea un poquito de eso ¿no? eso es eso es sí sí así que nada bueno pues te decía la tierra pues como es pues al otro lado es decir a 60 metros no hay nada no hay una agricultura grande en esta finca que teníamos que tenemos aquí que ya luego la compró mi abuelo cuando era por cierto muy joven teníamos vacas había vacas o sea no 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 era tampoco ni en ese momento tampoco pues era apto lo que lo que estoy diciendo ¿no? no es una tierra excesivamente fértil aún estando en en el al lado del río o sea no es no es una vega de estas de fértiles del Guayana entonces bueno pues así es nuestra tierra y tenéis varios tipos varios tipos de terreno también ¿no? arcilloso calcáreo un poco todos aquí en 120 hectáreas los encuentras todos todos es increíble es que son tierras viejísimas entonces muy antiguas y hay zonas pues incluso pizarrosas ¿no? tengo una zona de aquí justo al lado del río así que como unas como un tipo de pizarra ¿eh? y zonas más adenosas por ejemplo el Merlot lo tengo en una zona más adenosa eso lo plantáis las variedades según el tipo de suelo ¿no? sí 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 de esto ya hicimos un estudio estuvimos muchos años un par de años estudiándolo con calicatas y tal que es como como se debe hacer y como lo hace la mayoría de la gente ¿no? y bueno pues en otras encontramos zonas muy pedregosas y tal lo que no tenemos un excesivo comparado así con un poco con otras zonas del arco mediterráneo ¿no? hay una excesiva cal ¿no? esta cal blanca esta tierra blanca que además existe debajo de la tierra ¿no? existe y está ¿no? pero no es tan profunda como en otros sitios no está tan somera como en otros sitios ¿no? ya, ya, ya sí, sí pero bueno digamos que eso ocurre en todo el arco mediterráneo o sea no estoy diciendo en España estoy diciendo en Italia en Grecia toda esa tierra blanca que tenemos debajo ¿no? de la tierra fértil en unos sitios se nota más y en otros menos ¿no? pero en la tierra la tierra es así tenemos otros dos factores importantes nosotros como parte romántica es el monte que nos rodea oye nuestros vinos todos se notan un montón los además que esto es seña de identidad de nuestros vinos las plantas aromáticas del bosque del sotobosque del sotobosque es increíble como se pegan las esporas como es capaz de transformarse eso en una copa de vino ¿no? se nota muchísimo esos sabores de bueno pues hay gente dependiendo esto sabes tú los sabores dependiendo con qué gente estés hablando ¿eh? cuando empiezas a viajar y te empiezan a decir esto ¿sabe? y te dicen unas frutas que dices tú ¿eso qué es? ¿no? eso no tenemos allí cada uno tiene sus frutas aunque todas tienen no pero el vino tiene que reflejar cierto su procedencia ¿no? el origen ¿no? conseguir eso realmente es lo que tiene que que motivar al enólogo en este caso el enólogo ¿no? sí esos balsámicos son que así es como se definiría de manera digamos más profesional o enológica esos balsámicos están muy presentes en nuestro vino y luego bueno pues tenemos el sol ¿no? claro estamos en la mancha y el factor más eso nos sobra ¿no? no tenemos que estar pendientes como en otras latitudes del sol aquí sol tenemos todo el del mundo ¿no? nuestro factor limitante aquí es el es el agua ¿no? sí, sí y bueno ya hablando de agricultura un poco he leído por ahí que utilizáis una técnica de endometría eso me ha dejado así un poco flaseado ¿nos puedes explicar un poquito esa técnica en qué consiste? ¿en qué has leído exactamente? es eso que tenéis unas técnicas pioneras en el mundo o sea muy avanzadas ¿no? y una de ellas es la de endometría sí mira te lo 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 principal que nosotros tenemos o sea como cosa tradicional lo primero como base de nuestra agricultura es la agricultura de conservación ¿vale? la agricultura de conservación es un término bastante amplio que implica técnicas de sobre todo para no favorecer la erosión en nuestro caso es cubierta vegetal ¿vale? yo tengo 41 años cumplo el viernes y creo que exactamente hace 41 años creo que fue por tanto la del 79 nosotros en mi familia dejó de arar las tierras incluida la de cereal y siembra encima siembra encima sin arar sin tal eso ¿qué hace? bueno aparte de por supuesto tener que pasar menos con el tractor con tal con todo ¿no? con con el arao ¿no? por así decirlo vertederas en fin lo que tú quieras lo que mantenemos es una película vegetal y hacemos que el suelo así creemos que bueno esa es la base de la filosofía ¿no? se retiene más cuando hay más hierbecilla se retiene más el agua eso sí nosotros vemos una dehesa ¿no? siempre veremos que en la zona donde más hierba hay es al lado de los árboles porque ahí no llegan los tractores no se meten y ahí hay más hierba siempre se conserva más humedad cuando no se mueve la tierra y bueno y se provoca vida adentro ¿no? darle la vuelta a la tierra tiene un sentido o sea por supuesto los agricultores con estúpidos ¿no? pero también existe pues esta otra técnica entonces esa es es el tema nosotros como somos de familia y lo he explicado de agricultores pues es nuestro gran fuerte y nosotros pues en en este caso fuimos muy pioneros en 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 ver las las nuevas tecnologías aplicadas al viñedo ¿vale? desde el principio de los principios mira yo me acuerdo un día así tanto como anécdota había es que existe un gurú un gurú de la viticultura cuando empezó la viticultura moderna de estas de hace 20 años que es Richard Smart y Richard Smart es un australiano y entonces bueno pues digamos que le llamamos aquí como consultor nosotros siempre hemos trabajado con con Lisa Rage que es nuestra persona de confianza a la sazón pues supuestamente el tío que más sabe de esto de España ¿no? de de viticultura ¿no? pero bueno llamábamos a gente extranjera para seguir investigando viendo nuestras cosas y me acuerdo que fue lo primero que hice yo aquí en la en la bodega cuando llegué después de la universidad lo primero que hice me viene este claro yo sabía inglés y aquí con mi ingeniero técnico que va un poco regular de inglés pues se puse a traducir y dice no lo que vas a hacer es me vas a hacer unos para ver a ver cómo lo explico así fácilmente para que todo el mundo no se entienda para ver el desarrollo vegetativo de las plantas y para ver el vigor y para ver si están sanas o no vamos a hacer unas fotos vía satélite por infrarrojos perdón unas fotos aéreas por infrarrojos te estoy diciendo si yo tenía 23 o 24 años pues cuando sería en el 2003 claro en el 2003 o en el 2004 por ahí y se fue tan pancho a Australia y dijo hasta el año que viene y entonces me quedé yo con esto y iba a ver cómo claro satélites y esto era pensar en satélites era un rollo a lo mejor te podías gastar decenas de miles de euros en eso pero no había total que me puse a llamar por teléfono como él dijo aérea a gente que me hiciese esto localicé a una empresa en Barcelona que fue la única que lo hizo que vino en un vuelo en un vuelo y me echó unas fotos por infrarrojos me voló todo y tal y bueno la verdad es que estuvimos hablando mucho tiempo con la empresa esta porque bueno porque no la primera persona que se le había pedido era yo él sabía de esta historia y tal bueno cuando al año siguiente vino este señor le digo aquí tienen las fotos y me dice pero bueno esto como lo has conseguido y digo pues porque me lo ha pedido usted y dice pero si esto yo es que lo pido pero es que nadie lo hace y entonces bueno pues ahí nos metimos con todo eso en la detección de problemas además vía 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 aérea después de eso ya estuvimos tres o cuatro años ya empezaron a salir los satélites empezamos contacto por aquí que además vino el actual ministro el actual ministro de de ciencia cuando dejó de ser astronauta todavía lo era vino por aquí sí 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 a a ponernos un programa informático que lo que hacía era bueno teníamos que trabajar con él para con esa teledetección ver los estados del viñedo ¿no? fuimos de los primeros no éramos los únicos porque estas cosas no se pueden hacer solo en una en una bodega tienes que hacerlo con varias testigos empezamos y todo esto como lleva tal al final lo terminas mezclando con los datos atmosféricos de lluvia y tal fácil de de tener ¿no? todo conectado en un programa que era lo que el programa este que estábamos hablando y luego bueno pues ya faltaba el subsuelo ¿no? entonces con con de endómetros somos capaces de ver el bueno la capacidad de retención del agua cuando le falta agua claro el agua es nuestro factor más limitante entonces en la mancha para estresar para estresar concepto estresar para estresar a la planta es decir para que la planta me dé lo que yo quiero básicamente eso es estresar así dicho en una en una frase bueno pues tienes que saber cómo está viviendo la planta la planta no te habla no es un perrillo que te dice uy si se queja pues le duele lo otro tal tienes que interpretarlo ¿no? y bueno pues con esas cosas nosotros con con de endómetros repartidos por toda la finca bueno pues con lásers que tenemos también puestos en en la en las propias cepas en algunas que controlamos ¿no? en plantas en la vid el tronco somos capaces de ver con todo eso cómo dilata cómo coge oxígeno y perdón coge capta CO2 y suelta oxígeno la respiración de un tronco ¿no? o sea pues todo esto se pone se pone en conjunto en programas pues coge todos los parámetros que puede tener una planta aparte de la observación pero todos esos parámetros y los mezclas y nosotros hemos ayudado pues también a desarrollar esos programas que hoy que hoy existen ¿no? y eso bueno pues la cuestión es que ahora mucha gente lleva esto ¿no? pero bueno siempre hemos hemos sido partícipes de la creación de todo esto ¿no? y nos sentimos muy orgullosos muy interesante muy interesante menú rollo que te he pegado y sobre eso cuando hostia a mí es que me mola a mí me mola este tipo de cosas y todo lo que sea investigación y mejorar como de las caricatas que has dicho antes y ver lo que hay debajo ver cómo se desarrollan las países y todo eso yo creo que le ha hecho mucho bien al vino y de hecho cada vez se hace mejor el vino en más sitios o sea estamos mejorando muchísimo las técnicas de cultivo yo creo que son muy importantes el 80% de un vino es el campo o sea cada vez lo tengo más claro y bueno ya lo tenemos ahí tenemos ahí la uva y la llevamos a la bodega entonces me has dicho antes que no es una bodega al uso en la mancha y me tendrías que decir por qué bueno yo creo que bueno ya estamos contando muchas cosas que son distintas esto al final es un cúmulo de cosas cuando entras en la bodega efectivamente que es un paso trascendental claro como dices tú el 80% el 80% puede que ya esté hecho y ya solo lo puedas joder pero cuando entra la uva bueno pues ahí llega otra cosa nosotros sabíamos desde el principio que nos teníamos que joder en este mundo está todo inventado ya o sea que puedes hacer que nos haya hecho en los últimos 300 años en este sector y dices bueno pues lo que vamos a hacer es vamos a intentar hacer cosas nuevas y vamos a intentar si no nuevas por lo menos prácticas llevados un poco a nuestro territorio pues complicadas por ejemplo por ejemplo nosotros tenemos un blanco de uva tinta un blanco de noir que se dice en el argote ¿vale? ya lo sabes un blanco todas las uvas pues el líquido es blanco bueno de todas menos hay alguna que no pero de todas de todas el blanco es claro y puedes sacar un vino blanco claro esto hacerlo en otras latitudes pues es fácil pero hacerlo en la mancha hacerlo con cuarenta y tantos grados es complicado en España es bastante complicado pues nosotros aquí todavía más complicado pues tenemos uno de tempranillo además ¿vale? ¿tempranillo? sí es un vino que nos funciona muy muy bien un blanquito muy fresquito eso también salió de todas maneras me gusta decirlo también porque me gusta decir la verdad eso también salió porque nosotros no éramos capaces de conseguir un blanco que funcionase más en España que en el extranjero en el extranjero sabes que hay algunos gustos de blancos con con poca acidez por así decirlo ¿no? pero que le puedes usar meter madera y tal en España todo eso el consumo es muy residual ¿no? y bueno la gente en España es vino blanco frescura ¿no? la frescura más o menos está muy determinada por la acidez y los vinos tintos tienen mucha las uvas tintas tienen muchísima más acidez que los que los blancos entonces dijimos oye aunque parezca lo contrario lo que pasa es que es el equilibrio también tienen más tanino y equilibran diferente equilibran distinto efectivamente en equilibrio donde está la diferencia pero tienen más entonces bueno pues un año nosotros hacemos vendimia nocturna muy al amanecer cuando a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana empezamos justo cuando está más fría la uva después de toda la noche y un día pues así de esos primeros vimos que que entraba la uva muy blanca ¿no? y un tempranillo entonces dijo la enóloga pues ahí empezó ¿no? hemos estado muchos años hasta que lo tenemos pero oye eso es una eso es muy difícil de hacer ¿no? eso es muy muy complicado otra cosita bueno pues Petit Verdo la Petit Verdo es una uva que como otras tantas uvas encuentran en sitios distintos a veces su mejor zona ¿eh? la Petit Verdo en las zonas más cálidas como es una uva de 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 una maduración muy lenta en las zonas más cálidas está desarrollándose todo su potencial digamos que de donde venía ¿no? de que es la de la Petit Verdo de Burdeos de la zona de Burdeos pero encontramos de esto mil casos al contrario la Siraj que a lo mejor la parte del Ródano es mejor que la parte de Oriente Medio de donde procede ¿no? y en zonas más frescas ha comportado mejor bueno esto también es literatura y este mundo del vino tan tal pero por ejemplo nosotros hicimos un rosado de Petit Verdo que es nuestro vino más vendido nuestro vino más carismático pues cuando apenas hay Petit Verdo pues nosotros en vez de sumarle valor en un tinto pues lo cogemos y lo ponemos en un rosado ¿no? en un rosado con toda la potencia y el color que tiene la Petit Verdo pues pequeñas pequeñas cositas que intentamos aportar al mundo de la enología y que la gente nos lo tiene en cuenta muy bien oye si te parece vamos a empezar a hacer un viaje un poquito hacia el norte sí porque ahora llega el momento que Pago del Vicario ya pasa de ser una bodega a ser un grupo ¿no? sí sí bueno nosotros siendo sinceros pues cuando nosotros abrimos y tal nos convertimos en una bodega de 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 moda tuvimos nuestro 15 minutos de fama ¿no? que decía Warhol y y bueno aprovechamos bien el tirón y enseguida entendimos que teníamos que crecer para sobrevivir de hecho ahora mismo en el mercado es lo que está pasando muchos grandes grupos están comprando más bodegas bueno es que esto pasa en todo el mundo sobre todo en el nuevo mundo ¿verdad? en todas las zonas de América y tal y aquí bueno pues nosotros quisimos crecer y sabíamos que el proyecto no podía ser igual y estuvimos buscando por distintas zonas más en el norte de España por no hacer nada parecido a lo que teníamos y estuvimos buscando por varios sitios es que de hecho las tres bodegas que tenéis ahora son totalmente diferentes es que no se parecen en nada son conceptos distintos bueno llegamos llegué un día joder pues no me hice kilómetros hubo un par de años que me hicían en mi coche 75.000 kilómetros al año que esos son kilómetros eso de verdad es un bono buscando fincas y tal y ya hubo un día que llegué al Bierzo por medio de un amigo era a la última hora de la tarde veníamos de toro y digo venga vámonos allí con mi técnico y ya lo vemos y tal oye y salí allí enamorado de un sitio compramos allí primero una parcelita de de siete estrellas de viñedo que allí es mucho y luego poco a poco porque es muy minifundista ¿no? sí allí la medida es el cuartal que son 400 metros cuadrados o sea las hectáreas allí bueno y total que al final estuvimos en un pequeño valle entre está casi todo en el término de Cacabelos hay parte también en en Villafranca del Bierzo en un altito de allí en los cerca de Valtuille de los altos de Valtuille en un en una pequeña pedanía de Cacabelos que se llama San Clemente pues en un valle un vallecito chiquitito pues llegamos a comprar hasta 200 parcelitas de cuartales de estos que te dije ¿no? hasta tener tener ahora una finca de 30 hectáreas 21 hectáreas de de viñedo rodeado pues de bueno tenemos incluso dentro ¿no? muchos árboles hay muchas zonas de sotos ¿no? sotos de 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 castaños cerezos hay un montón allí bueno aquellos que es fértil es increíble ¿no? lo que se da allí en el Bierzo es una comarca fascinante ¿no? y mágica y y nada nos fuimos allí y tenemos pues te digo esas 20 y tantas hectáreas 21 prácticamente todo todo es Mencía tenemos un poquito de bodello un poquito de Jerez que le llaman ahí un poquito de Doña Blanca esas dos variedades son Jerez es Palomino ¿no? que se ponía ahí también para contrastar para contrarrestar lo que daba una uva pues ponían un poquito de otra la sembraban y todo iba al lagar familiar y tal y bueno y bueno pues allí tenemos lo mejor unas 12 hectáreas de viñedos de más de 80 años llegando a ser incluso centenarias algunas de ellas ¿no? hemos sacado ahora un vino que tienen las para 100 años ¿no? y están puestas en el consejo regulador como tal ¿no? ya 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 están registrados digamos ¿no? sí, sí, sí sabes que eso se ve en la edad y tal pero bueno 14 hectáreas de más de 80 años es mucho no está nada mal desde luego y tenéis principalmente Mencía sí, principalmente Mencía la verdad es que es que íbamos buscando eso es que íbamos buscando un proyecto completamente distinto uvas muy particulares endémicas cosita muy distinta a lo que podemos tener aquí ¿no? esto a lo mejor pues esto es más para unos mercados más grandes más 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 internacionales ¿no? y lo otro pues es una cosita más pequeñita es que es que es muy pequeña es que tenemos 22 hectáreas y 14 de viñedo muy antiguo pues imagínate ¿sabes? tenemos la bodega adentro acoplamos una una nave de aperos que había allí hicimos una pequeña obrita y tenemos allí una bodega de garaje sí la bodega boutique ¿no? que se llama ahora también ¿no? allí solo sacamos mira el año que más hemos cogido hemos cogido 125.000 kilos eso es el año que más el año que más en la historia en todo el tiempo que llevamos allí ¿cuánto tiempo lleváis? ¿ya? yo voy a tener yo es que lo miro por mi edad ¿sabes? porque yo como esto eso lo hice yo tendría yo 28 años o por ahí pues en el 2008 12-13 años sí sí lo normal pues este año hemos cogido 85.000 kilos y la gama que hacéis que son 4 o 5 vinos o tenemos bueno es que la denominación de origen del Bierzo está tomando bueno ha tomado unas medidas hace poco ¿no? para convertirse en el en el en el en el nuevo Borgoña ¿no? si estarás muy al tanto de eso y lo habrás lo habrás sabes la normativa ¿no? que ahora va por parcelitas si tenemos por un lado el concepto Burdeos que es bodega con su viñedo concepto cható muy pago del vicario muy esto ¿no? este concepto pues tenemos el concepto Borgoñés pequeñas elaboraciones cada una de su parcela y tal entonces bueno pues se está buscando esa excelencia y esa manera de hacer los vinos del Bierzo y ahora mismo tenemos pues un vino de 12 meses que es nuestro básico ¿vale? no tenemos nada de menos de 12 meses que se llama Mendemencía luego tenemos otro también de 12 meses pero ya con todo viñedos viejos y luego hemos sacado este año un vino que se llama El Origen de esas viñas centenarias bueno pues el vino más alto que habíamos sacado hasta ahora en la historia nuestra y bueno pues estamos obteniendo también las mayores puntuaciones que hemos tenido hasta ahora en todo nuestro historia de nuestro grupo no me gusta decir grupo pero es una palabra más empresarial que bueno es lo que es es una cosa por su nombre ¿no? y y bueno pues estamos muy contentos ¿no? con altísimas puntuaciones y luego blanco ¿no? dos godellos dos godellos uno de base que tiene muy poquita barrica pero también con barrica y luego otro de un godello un poquito superior que es un cubet pues de las pequeñas porciones que tenemos pues alguna que siempre se comporta un poquito mejor allí lo llevamos hasta un año casi de madera ¿vale? como ves no hacemos vinos no hacemos vinos jóvenes allí ya la uva godellon es una uva que me gusta mucho es la verdad en blanco es mi favorita por ahora ¿sabes cuánto ha costado el kilo de uva este año de godello allí? pues no no tengo ni idea en el vierzo yo digo la del vierzo supongo que las denominaciones de origen de al lado que además hay más en godello incluso que en el vierzo en la ribera sacra o en Valdehorras Valdehorras también viene un poquito más al sur pero dos euros el kilo el base el base ya 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 no está nada mal no está nada mal eso es más que la tinta pero mucho más que la tinta en cualquier lugar casi muchísimo más ¿no? quizá a priorar quizá a priorar también se esté pagando bastante pero pocos sitios tan alto sí sí está cogiendo muchísimo bueno se está viendo ese potencial todavía no yo creo que no se ha llegado a lo máximo que puede tener esa uva y luego la zona donde se da pues es una zona en la que no hay demasiado territorio pues claro 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 y hablando de alto vamos a irnos hacia hacia la alpujarra que además es una zona que me encanta habría que visitarla al menos una vez bueno eso es la alpujarra de Almería y ahí tienes un proyecto de altura ¿no? nunca mejor dicho ¿no? pues unos años después de eso eso la verdad que fue una cosa que que surgió y eso lo hizo lo hizo mi padre yo no en eso no lo hice yo lo hizo mi padre y mi tío que son los dos socios de esto y se fueron un día a ver unas cerca de bueno ha elegido ¿no? a ver pues creo que unas plantaciones de tomate de esas de allí bajo plástico que la verdad es que es digno de ver yo he ido también y es una es increíble lo que se hace es la agricultura que hay ahí bueno pues como nosotros trabajamos en esto y tal pues siempre eso nos resulta curioso y ahí un amigo nos dijo oye venidos a ver una finca que hay aquí en las Alpujarras voy a ponerlo así para que lo veas así al revés ¿no? si esta es Sierra Nevada ¿vale? aquí estaría Granada ¿no? aquí al final ¿no? y aquí está Almería luego aquí está el valle que sería aquí hay otra montaña ¿no? y aquí ya estaría el mar ¿no? lo estoy haciendo bien para que lo veas tú ¿eh? no sé el efecto espejo a lo mejor lo estoy haciendo al revés bueno el valle de Entrevedias ¿no? de esas dos sierras son las Alpujarras ¿no? rodearon subieron y subieron a esa parte de abajo ¿no? que se llama Sierra de Gador sí y que si subes hasta arriba puedes ver África desde allí o sea es la 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 y claro si miras hacia el norte pues ves toda Sierra Nevada entera ¿no? sí, sí conozco la zona un poco Bubión y toda esa zona y Capileira y sí, sí lo comparten dos provincias las Alpujarras Granada y Almería ¿no? y esto del bar de EDS nos estamos cerquita del pueblo más grande más importante que hay allí es Laujar Laujar de Andarax que es el de mayor habitantes que hay por allí cerca y bueno pues allí coges el coche en el valle y te pones a subir 10 kilómetros y llegas allí a bueno es que mi padre lo vi a aquello y dijo esto es que esto es único y hay allí una una olla cubierto a tres vientos excepto al norte al norte no da por tanto está en la hombría de esta Sierra de Gador y ahí hay una olla una olla que se llama La Olla de los Álamos claro no lo podrían llamar de otra manera y tenemos allí un proyecto de siete hectáreas la finca es un poquito mayor pero de viñedo nada más que tenemos siete hectáreas nada más allí aquello es una pasada o sea no ya las vistas viéndolo ahí abajo bueno es que es que realmente yo cada vez que lo envío en la foto yo le digo a la gente mira que es que no tengo que enviar porque es que es que no se ven las fotos como se ve en la realidad o sea no hay con un zoom de esos buenísimos y ver pero es que no se advierten por supuesto no hay luz tenemos que trabajar con grupos o o o con o con placas solares en fin un lío porque además está dentro de un parque natural y y allí tenemos pues el suelo es lo primero que te llama la atención allí no no es es una especie de pizarra limosa y allí pues es que no hay es que estás en el límite de la supervivencia porque la historia es que aquello está a 1500 metros de altitud claro no no ahí es por eso he dicho el proyecto de altura pero es que ¿qué es lo que os llamó la atención para ir a a montar esto ahí? porque es que la verdad pues es que ya la había plantado un loco o sea un loco allí ya había puesto eso se había puesto contacto con la gente de la universidad de allí de Almería y tenían allí y no sabían qué plantar y pusieron allí unas cepas vamos esto cualquier humano no lo hubiese puesto porque es que a 1500 metros de altitud o sea para que nos hagamos una idea ese es el viñedo más alto de Europa o sea no hay ningún otro viñedo en Europa que esté tan alto como ese entendiendo que las Islas Canarias son geográficamente otro continente que ahí sí hay viñedos a más altura pero lo que es en el continente europeo físicamente hablando es el viñedo más alto entonces estamos en la supervivencia esta es la parte buena esta es la parte buena de de esta historia si quieres te cuento la mala bueno es una historia romántica es una historia preciosa cuéntamela la mala la mala es que llevamos hemos estado cuatro años sin vendimiar la tierra es tan pobre la tierra es tan tan cuando llueve filtra tanto que como es piedra no hay materia orgánica en la que se quede la humedad en cuanto no llueve en verano porque bueno allí nevar nieva constantemente de hecho hay veranos hay inviernos perdón que estamos meses sin subir arriba a verlo pero el agua que hay allí como no llueva en el momento adecuado no obtenemos no obtenemos producciones porque estamos en el límite de la supervivencia las plantas tienen no tienes agua freática no tienes lo que caiga lo que caiga lo que caiga lo que hay 30 años tienen las viñas y están así bueno estoy exagerando pero vamos como si tuviesen cuatro o cinco claro los vinos tienen una mineralidad es que es la roca es como si te estuvieses tomando la roca yo cada vez que pruebo el vino allí recuerdo es la tierra de allí y el problema es que también sin vendiviarla pues estos años de sequía porque bueno volvamos otra vez los años que hemos tenido uva mis técnicos me dicen que es la curva perfecta de maduración o sea la que te ponen los libros de texto en la universidad la curva de maduración tiene que ser así pues así es exactamente igual pero la temperatura es magnífica nunca se sube de 32 grados nunca las noches son frías por tanto más polifenol más extracción más tal diferencia térmica día-noche y la insolación y la insolación es grande porque estamos en el sur de España es decir hay bastante sol ¿no? entonces bueno ahí tenemos una variedad que hay muy poquita en España que es la Pinot Noir ¿no? La Pinot Noir sí hay Pinot Noir y bueno pues se nota bueno es Pinot Noir donde más difícil se ve es en el color porque claro la alberba es insolación aunque la temperatura es perfecta para la Pinot Noir pero hay más sol entonces tiene un poquito más de color que todas las Pinot Noir que conocemos hace unos programas tuvimos aquí a Bibi que lleva a Pago de los Aguilares en Granada no sé sí 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 claro ellos están a 900 metros es casi la mitad de la altura que estás tú y tendrán ya dificultades sabes pues imagínate seguramente y están haciendo también en Pinot Noir es curioso al decirlo me ha venido a la cabeza que las dos las dos que conozco que plantan Pinot Noir aquí en España son muy altos muy altos que quizás sea también más fácil para la Pinot a esas alturas quizás no tanto como 1500 que se parezca más a la Borgoña porque el clima de España y la Borgoña no tiene nada que ver al otro no lo vas a conseguir no vas a conseguir una Pinot Noir o sea vas a tener bueno con el tiempo poder desarrollar otra cosa oye y que pueda estar bien no digo que no pero no va a tener esos rasgos de la Pinot Noir esas violetas esas tal que son marca de la casa y que a la gente que le gusta la Pinot Noir que recordemos que es uno de las variedades más bebidas en el mundo no en España porque nosotros en España lo coges allí y ves el color y aquí todo el mundo de eso no sirve para nada eso es agua agua nos gustan vinos un poco el vino negro no tinto negro y bueno me imagino que todo será muy manual y todo vamos terreno muy escarpado vendimias manuales todo ¿no? pues toda la la problemática que te puedas imaginar allí es la que es la que tenemos lo que hacen los vinos pues muy verdaderamente muy especiales ¿no? muy especiales nosotros los creemos mucho los vendemos con cuentagotas y son vinos también complejos o sea no hay que comprender esa tierra ¿no? y hay que comprender esa viticultura por tanto estamos muy destinados a clientes pues tienda muy especializada más derivado a wine lovers que al público en general y aparte no sea la producción masiva que además ni se puede poner man ni hay man ni es lo que hay ¿no? entonces bueno hay años como te he dicho que hemos cuatro años seguidos sin vendimiar hemos estado ¿no? y es para que nos acabe la sequía porque es que estamos en una sequía ¿no? no sé si lo sabrán todos dependiendo de donde nos escuchen pues pero en España llevamos sin llover mucho tiempo sin llover en términos normales ¿no? sí, sí bueno Nacho que el tiempo vuela y no sé ni cuánto tiempo llevamos bastante bastante más de tres cuartos y siempre me guardo dos preguntas para el final la ¿cuál sería tu variedad de uva favorita? pues sí tengo que decir la mía la mía particular yo siempre he tenido debilidad por la uva Siraj no sé por qué como me yo creo yo creo que esta pregunta es para mí ¿no? o sea no es para no no es mía ¿no? pues siempre he tenido si te gusta la Siraj a mí también me encanta siempre me ha gustado mucho y eso lo entiendo es afrutada es densa bueno si la trabajas bien es elegante al mismo tiempo puede ser salvaje al mismo tiempo que elegante ¿no? es esa dicotomía que tiene ahí ¿no? es a mí siempre me ha no sé siempre me ha gustado aunque sabes tú ya que los profesionales de esto nos gusta todo y todo y nada ¿eh? sí hombre para decir una pero es un juego y la última jugada es que me marides un vino con una canción en vez del lugar que me de con comida yo es que en mi vida todo lo lo marido con si hablamos de música con loquillo y tal que es lo que me vuelve a mí loco ¿eh? mi vida está maridada entera con loquillo ¿no? ¿así? pero bueno sí 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 así pero por por el momento ¿no? si tuviese que elegir así una una canción ¿no? así en invierno que estamos ahora además hoy hay una niebla pues me tengo que poner hacia atrás pero hoy hay niebla aquí en el Guadiana y hoy ya no va a levantar ¿no? y tal pero así están tú en tu casita que además esto es que hay que hablar de esto del vino ¿no? porque es que estos los vinos son momentos ¿no? exacto por eso de ahí lo del vino y la canción aparte de que estos radios pero me ponía así una así en casita con una chimenea o una leña así escuchando música tranquila ¿no? pues alguna canción de Sabina ¿no? que así lo puedes escuchar tranquilamente y tal pues canción de primavera que la escucho ahora mucho canción de primavera de Sabina y eso lo maridaba yo con un vino con cierta con cierta barrica porque ya estamos por la noche es invierno y tal pero no demasiado complicado sin pensar en mi caso ¿vale? o sea nada un vino de esto sino de estar relajado de comprenderlo fácilmente y tal ¿no? tipo mío de estos de un 50-50 mío de un que es tempranillo con con cavernet una cosa de un nivel un poquito más potente pero sin llegar a ser nada que me estrese y tenga que pensar en el vino ¿eh? estoy relajado sin hacer la tarea ¿eh? sin estudiar eso y nada y lo de loquillo siempre te lo tengo que decir pues claro loquillo lo tendría que maridar pues con pues con un rosado nuestro de esos ahí más potentes ¿no? un rosado allí una cosa un poco más divertida y más fresca ¿no? ¿y cuál cogería de loquillo? ah pues muchas muchas bueno a mis hijos les gusta mucho cruzando el paraíso ¿eh? pues viene así no viene mal esa pues con estas dos canciones despediremos el programa ah pero las pones claro 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 pues pon primero pon primero la de Sabina ajá sí sí además a mi mujer le va a gustar mucho muy bien pues ya está ahí va dentro de un momento sin nada y bueno nos tenemos que despedir de la audiencia y bueno a ver si nos vemos pronto otra vez empezamos a a mover la maleta y el vino por ahí por el mundo y y nos tomamos un vinillo juntos o dos por supuesto por supuesto a ver si si podemos volver a nuestra vida ordinaria ¿eh? ordinaria sí que a veces es extraordinaria eso es eso es bueno amigos hasta aquí el programa de hoy con Nacho Barco y espero que hayáis disfrutado del viaje acabando en un sitio maravilloso como la Alpujarra y ya sabéis sed felices bebés buen vino y hasta pronto barco caro barco 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 Gracias por ver el video.